Armas Medievales Hola gente, en mi serie de armas medievales para criaturas de fantasía y ciencia ficción hice un video de que armas medievales utilizaría Rocket Raccoon Ahora, por costumbre, cada vez que hago uno de esos videos, te puedo solo hacer un video acompañado de qué arte marcial sería la más útil para esa criatura de fantasía o ciencia ficción, como es el caso de Rocket Raccoon Y el tema es que es un mapache, ¿ok? Así de simple Muchos de ustedes deben estar diciendo que no tiene sentido hacer un video sobre el mejor arte marcial para un mapache ya que naturalmente el mejor arte marcial para un mapache va a ser mapache jutsu o su equivalente occidental más moderno, mapache jutsu brasileño En eso estamos de acuerdo Pero, Rocket Raccoon no se olviden que no es solo un mapache Es un mapache con poderes Es un super mapache o sobre mapache, como le quieran decir Él es mucho más fuerte que un mapache normal No llega a fuerza humana, pero es más fuerte que un mapache normal Y es muy inteligente Su inteligencia está a rango humano como mínimo Así que, me puse a pensar Sabiendo que él es más fuerte Es inteligente, así que puede planear Puede hacer buenas estrategias Él, de hecho, es bueno emboscando Eso lo sabemos Y puede agarrar Tiene una versatilidad que los mapaches no tienen Él puede caminar cómodamente en dos patas en lugar de cuatro Y puede agarrar muy bien con sus manos Igual de bien que lo haría un ser humano Así que luego de mucho pensarlo En cuál es el mejor estilo de pelea para un mapache antropomórfico Decidí que lo mejor que Rocket Raccoon puede aprender para luchar Su mejor estilo de combate tiene que estar basado Fuertemente influido en el parkour Ok, entiendan esto Rocket Raccoon necesita un estilo de parkour adaptado A su fisionomía única Que es una especie de híbrido entre humano y mapache Para hacer máxima utilidad De su gran agilidad y velocidad Eso es la forma en que él tiene que luchar Porque si va de frente a frente a un humano Un ser humano simplemente lo va a patear Y va a seguir volando Ni hablar de otras criaturas místicas Bueno, él sería de ciencia ficción Pero ni hablar de otras criaturas místicas o de ciencia ficción como él Que casi siempre nos superan a los seres humanos En uno o varios atributos Lo que él tiene que hacer es Si tiene un humano queriendo luchar contra él Y él solo tiene sus manos Él tiene que aprender a moverse muy rápido Tiene que alejarse de ese humano Y emboscarlo O tal vez si está muy confiado En que es mucho más rápido que su humano Directamente saltarle encima Y morderlo Atacarlo con sus colmillos Y su fuerza Que está por arriba la mapache normal Y usar sus garras Básicamente Raccoon lo que tiene que hacer es Él tiene que moverse rápido Tiene que ser ágil Tiene que controlar la distancia Para que un humano no lo pueda agarrar Ni golpearlo Y entonces Llegar a la altura del cuello Para morderlo O usar sus garras para cegarlo Esa es la forma en que Rocket Raccoon Podría vencer a un ser humano El mejor estilo de pelea para Rocket Raccoon Parkour O mejor dicho Un estilo de parkour Adaptado para él En fin gente Díganme que les pareció este video El video más profundo Que he hecho hasta ahora Díganme que piensan ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Tienen otro estilo para Rocket Raccoon? Quiero hacerlo en los comentarios Chau Si te gustó este video Por favor no olvides darle dedito arriba Suscríbete para ver más videos en el futuro Y si puedes apoyarme Para que continúe haciendo videos Una donación de al menos un dólar en Patreon Sería muy agradecida Saludos ¡Gracias!